Ahora, la pieza es un chip metal, pero con una tipología de pieza en L. Nosotros vamos a dibujar una L con sketch. Dimensionamos el largo y el ancho 30 y unos 14 milímetros. Una vez dibujada la L, convertimos esa L en una sheet metal, revisamos los valores por defecto, en este caso un milímetro, de un 0,5 milímetros por defecto y lo vamos a transformar en un milímetro. Ahora, el material puede ser genérico o cualquiera de los que aparece en la lista. Aplicamos el material y ese sketch lo transformamos con la herramienta de pestaña de contorno, que va a dar un milímetro de espesor, ¿no es cierto? Y la distancia, en este caso, es el largo de la pieza, 10 milímetros. Lo podemos dejar al medio o a un costado, depende de lo que necesitemos, al igual que la dirección del desfase. Ahí se puede ver que el espesor queda a un lado, al otro lado o al medio. Una vez que tenemos la L modelada, volvemos a curvar los vértices de 5 milímetros de radio. Y ahí se puede ver la L. Necesitamos ahora extender la L, para eso ocupamos la herramienta de desplegar. Se lo usamos una cara y el redondeo y se puede ver la pieza estirada. Ahora, igual que en el caso anterior, vamos a construir las perforaciones. Un círculo de unos 5 milímetros de diámetro. Ahora utilizamos la misma dimensión. Ahí copiamos el factor. Volvemos a acotar la distancia entre centros. Y construimos una línea de referencia a lo largo. La cantidad de perforación, en este caso, serían 3. La distancia dividida por 2. Y ahí se puede ver la pieza ya perforada. Ahora, cortamos las perforaciones. Y vamos a replegar la pieza. Una cara y el lado curvo. Y ahí se puede ver la L con las perforaciones. Ahora necesitamos crear el desarrollo de la pieza. Que significa extenderla. Vamos a crear desarrollo. Ahí se puede ver una línea divisora. La anotación indica que se va a doblar una sola vez. Volvemos a la pieza plegada. Y ahí estaría la pieza terminada para poder trabajar con ella.